Autoridades de auxilio judicial detallaron que recientemente incautaron 30 paquetes que contenían cocaína y que están valorados en más de 800 mil dólares. El incumplimiento de sus misiones constitucionales informa a la familia nicaragüense que continúa asestando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico transnacional. Fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 33 kilos con 265.1 gramos de cocaína, valorado en 831 mil 625 dólares estadounidenses. Ayer domingo 14 de noviembre de 2021, a las 2.30 de la tarde, en el kilómetro 133 carretera hacia el Rama, en Palme de Coapa, municipio de Jujalpa, departamento de Chontales, Policía Nacional perfiló cabezal marca Freilander color azul, placa M32899, conducido por el sujeto Víctor Manuel Arias Escobar, de 73 años de edad, de nacionalidad salvadoreña. La incautación se realizó en el empalme de Coapa, Chontales. El conductor fue identificado como Víctor Manuel Escobar, quien junto a las pruebas, el cabezal y furgón fueron remitidos a las autoridades. En inspección realizada al cabezal, se detectó compartimento oculto, caleta, debajo del camarote, encontrando dos sacos color rojo con 30 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva con sustancia color blanca. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 33 kilos con 265.1 gramos de cocaína. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. En imágenes le presentamos evidencias ocupadas al delincuente, 33 kilos con 265.1 gramos de cocaína y un cabezal Freilander placa M32899. Delincuente capturado, Víctor Manuel Arias Escobar, de Nacionalidad Salvadoreña, con antecedentes delictivos de soborno y tráfico de drogas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.